Para esta semana los productos de la canasta básica bajaron de costo. Esta tuvo una disminución de 70 córdobas con 81 centavos en relación a la semana pasada, señaló Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor. Si hablamos en cuanto a lo que son carnes, bajó 10 córdobas. Lácteos y huevos bajó 11 córdobas con 47 centavos. En el caso de los cereales bajó 12 córdobas con 50 centavos. Y los perecederos bajaron 36 córdobas con 88 centavos. El huevo pasó de 140 a 130, bajó 10 córdobas la cajilla de huevos. En el caso del queso bajó 2 córdobas, de 90 a 88 córdobas. El pollo entero de 50 a 45 bajó 5 córdobas. Y lo que son las papas de 28 bajó a 20 córdobas. Para el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta básica tiene un costo de 19.023 córdobas, mientras que el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, la canasta básica para el mes es de 16.338.50 córdobas de los 53 productos. Por ejemplo, el INIDE dice que la canasta básica cuesta 19.023 córdobas. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que es probable que el INIDE haga este sondeo en supermercados. Nosotros lo hacemos en el mercado oriental, el mercado donde los productos son más baratos, que cuesta 16.338. ¿Cuánto es la diferencia entre el INIDE y nosotros? Es de 2.684 córdobas. Si un ciudadano quiere ir al oriental, ya sabe que va a tener una disminución de 2.684 córdobas. Si va al supermercado, va a tener que poner esos 2.684 de más. Noticias 12, Darlene Tellez.